¡Suscríbete al canal! Me pone nerviosa, me desconcentra. Esto es solo Jesús Matamoros. Nada más, estoy completamente segura. Es contra usted, es contra mí. Y si me mata, él es capaz de cualquier cosa porque a pesar de todo, ese hombre me ama. Valdés, se lo juro, Valdés, yo soy inocente. Y si me va a matar, lo único que va a lograr es morir porque esos hombres que están afuera responden por mí. La única, la única que puede recuperarle a su hija soy yo. Así que, ¿qué conoció el rostro de Jesús Matamoros, el narcotraficante este famoso? Sí, sí, así es. Laura Aguilar pudo hacer su retrato hablado. Tengo el rostro de ese hombre en mi cabeza. ¿Y cómo es él? Parece un hombre común. Tiene la nariz chata, chata, pequeña, normal. El cabello es un poco claro, según Laura. Ajá. Igual que sus ojos. Algo gordito. Es más, ni siquiera es demasiado alto. ¿Quién diría, no? Que detrás de un rostro común se puede esconder el peor de los delincuentes. ¿Viniste temprano, Lady Di? Sí. Es que estoy algo nerviosa. Anoche, cuando llegué a mi casa, me llamó el doctor Montoya. Yo le dije que estaba asustada y que prefería que no me volviera a ver. Me confirmó lo que yo estaba pensando. ¿A qué te refieres, Lady? Me dijo que me llamó solo para aclarar las cosas. Que le parecía muy bella, pero que realmente le interesa otra mujer. Ya. Pero a mí no me importa. Claro, por el peligro que representa ese canalla, ¿verdad? No. Es que a mí también me gusta otro hombre. Eh, ¿me disculpas? El retrato hablado que hizo Laura Aguilar es falso. Todo sigue OK. Tú val. Miguel puede dudar. Pero yo no. Yo sé que fuiste tú. Me salió lista la chaparrita. Devuélveme, mi hija. Tranquila. Me toca un pelo y hay un ejército de hombres que van a acabar con usted. ¿Qué quieres? ¡Devuélvemela! No. O sí. Cuando deje definitivamente a Miguel Valdés. Ya viste lo que dijo el doctor. Solo necesito reposo y tranquilidad. Tendrías que haber ido a la casa. Tenías que pasar por aquí y no me cuesta nada acompañarte. ¿Algún problema? Sí. Se sintió mal otra vez. Un pequeño malestar, pero Ángela se asusta. Te dejé las carpetas que me pediste en tu escritorio. Ah, bueno. Bernardo estaba justo cuando me desmayé. Tengo miedo de que hable. ¿Ya tienes los resultados? Esta tarde los tengo que ir a buscar. Bueno. Entonces, pues nada. Si saben algo de Miguel o Gustavo, me dejan saber. Yo voy para la casa, pero estaré pendiente. Sí. Permiso. Creo que quiere hablar conmigo. Así es. Siéntese, por favor. Quiero... Quiero pedirle perdón. Porque usted tenía toda la razón. Eso me pasa a mí, por meterme con una niña y no con una mujer de verdad. Me siento... desolado sin mi hija. Y ya no aguanto a Fabiola. Cambió muchísimo después de lo del verdugo. Es otra. Sus celos. No lo soporto. Está más pendiente de usted que de mi hija. Ya no aguanto estar con ella. Y la voy a dejar. Así que quiero preguntarle si cuento con usted. ¿Para qué? para acercar a Fabiola de mi cuerpo, de mi cabeza, de mi corazón. ¿Qué dice? ¿Sí? Hola. No, 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 no. La niña no está en Colombia, se lo aseguro. ¿Usaste todos los métodos? Sí, hasta más. Mire, Jesús, yo le aseguro que hoy estoy muy convincente, pero ni la niña ni Fernanda están aquí. Escúchame muy bien. Yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer para encontrar a la niña, donna Victoria, Fernanda, o como se llame, me importa un pepino. Inicié una estrategia con Ivón. ¿Qué hiciste, Miguel? Bueno, imagínense. No. No, no es lo que estás pensando. Simplemente estoy haciéndole creer que ya no quiero a Fabiola, que estoy harto de sus celos, de su comportamiento, para hacerle creer que me voy a quedar con ella una vez que recupera a mi bebé. ¿Con Fabiola? No, animal. Con Ivón, Camilo, con Ivón, que no entiendes nada. Sí, ok, ok, luego me explicas. Está bien. Ahora lo único que les pido es que por favor sean discretos. No quiero que Fabiola se entere de esto, ¿sí? Miguel, eso te puede costar muy caro. ¿Hay algo más caro que perder una hija? Bueno. Hola, soy yo. Juan Marcos, Ángela acaba de estar aquí. Está muy preocupada por ti. Espero no le hayas dicho nada. No, por supuesto que no. ¿Tienes los resultados? Sí, pero... no me decido abrirlos. ¿Estás ocupada? ¿Puedo ir? No, bueno, la verdad, Jessica se fue donde Nicolás y yo espero a alguien, pero no creo que se tarde mucho. Está bien. Laura, ¿cómo estás? Vine en cuanto me llamaste, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué traes esa cara? ¿Te amenazaron de nuevo? Siéntese. ¿Sabe que justamente hoy me quedé dándole vueltas a todo este asunto y no entiendo cómo Jesús Matamoros sabía que yo iba a hacer un retrato hablado? Eh, sí, ¿no? Cierto. Súper raro eso. Quizás haya que investigar, ¿no? ¿Algún infiltrado en la policía o algo así? No, no se preocupe. Yo ya investigué. Es lo que sé hacer. ¿Y qué averiguaste? Varias cosas. A ver, indagué mucho sobre usted, sobre su familia. Su mamá era cajera de banco. Le iba muy bien, ¿eh? Compró una casa de un millón de dólares el año pasado. Y su hermano, mecánico, también le va muy bien. Tiene un yate a su nombre. Entiendo que como inspector tiene un muy buen salario. No sé si tanto como para comprarle a su hermana una casa en la playa. Dos apartamentos. Un auto último modelo. ¿Sabe qué es lo más extraño de todo? Que la única persona que hace uso de todo esto es usted. ¿No le parece demasiado sospechoso? Ya entendí el punto. ¿Qué quieres, Aguilar? O mejor dicho, ¿cuánto quieres? Verlo preso. Eso es lo que quiero. Willy. Willy. Pon música. Ponte esto. Willy, ¿estás loco? Cuando estés lista, me dices. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Voo? No, ¿Por qué no? Antes. ¿Vo? 배를... ... Pues, Saiga. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Con esta 하지. ¿Por qué no? ¿Se ac easy muito? ¿Por qué no? ¿Cómo puede ser policía? ¿Qué clase de moral tiene? ¿Cómo puede estar vinculado a nuestra institución y traicionarnos de esa manera dual? ¿Sabe qué? A diario mueren cientos de policías por enfrentarse a lacras como esa. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a denunciar? Sí. Haz lo que te dé la gana, entonces. ¿O sabes qué? Mejor no. Lamentablemente te voy a tener que matar, querida. Lo que no he decidido es si lo voy a hacer con el arma o con las manos. Con las manos no voy a poder. Y el arma haría demasiado ruido. Esto lo voy a disfrutar. No responde tu papá. ¿Y esto es malo? No, princesa. No. ¡Vete! ¿Usted? Sí, yo... vengo a hablar de Juan Marcos. ¿Cuál estás? ¿Cuál estás? ¿Cuál estás? Ella es Samanta, la hermana de Valdés. ¿Quién? Vengo de hablar con Jesús Matamoros. ¿Y? ¿Le creyó a él o a mí? ¿Cómo lo hice? ¿Doctor? ¿Samanta? No, no, usted... ¿Usted qué hace? ¿Samanta, por Dios? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!